Dímelo, dímelo mi gente, recuerda la estatua del rapero Daniel Hernández a.k.a. Tekachi 69 en Cuba Bueno mi gente, pues las autoridades de Cuba ordenaron retirar la escultura de Tekachi 69 en este país En ese país de Cuba, ay que paso mi gente, algún permiso tenían que buscar Ah, sabe que buen trabajo que hizo, quien hizo esa estatua, pero al parecer él no buscó el permiso necesario Para tenerlo ahí en el lugar donde lo pusieron en Cuba Vamos a ver, vamos a leer mi gente, el comunicado que hicieron las autoridades de Cuba Dice mi gente, la escultura realizada y colocada por el escultor Genis Osorio Vargas En la parte exterior de un bar de la ciudad de Bayamó, Cuba En honor a Tekachi 69 tendrá que ser retirada luego de una orden de las autoridades de ese país Ay, ay, ay Bueno, los fanáticos de 69 estaban muy contentos por esta estatua, escultura Pero la alegría del pobre dura poco mi gente Se llevaron eso Vargas contó a Cuba.net que las autoridades alegaron que la escultura infringía normas urbanísticas Por lo que un inspector de la oficina de planificación física visitó al dueño del establecimiento donde se encuentra el busto Sin embargo, el joven artista ha prologado el tiempo para quitar el homenaje a Tekachi Ya que este tiene conocimiento de la existencia del arte y planea verlo en persona próximamente Ahí está Tekachi, te quieren conocer, ve allá a Cuba de nuevo, resuelve ese problemita Para que se quede tu estatua ahí en ese negocio, en esa esquina, en ese barrio del Bajo Mundo Allá en Cuba, gente trabajadora, gente buena, mi gente cubana que siempre me apoya Denle me gusta a este video, dejen su comentario ¿Qué piensan de esta acción de las autoridades cubanas?